Música Sé que fallé, pero no me dejes de querer Pensándote, duele no volverte a ver El amor de mi vida de repente se ha marchado Tal vez sea por mis sedores del pasado Me duele tanto y es por eso que he llorado Entre mil copas tus recuerdos me ha atrapado Secuencia, las cosas que hice me trajeron consecuencias Ya no tenerte me causó mucha tristeza Aún no sales de mi cabeza, duele sacarte del corazón Han sido días tristes llorando por tu partida Regresa que el adiós nos deja la salida Es que eres tú mi vida, lo recuerdas todavía De tu mano al caminar, me ilusiono al pensar Nuevamente que me vuelvas a jamar Si tenerte es un sueño no quiero despertar Eres como el aire para respirar Es que amarte no lo puedo revisar Sé que falle, pero no me dejes de querer Pensándote, duele no volverte a ver El amor de mi vida de repente se ha marchado Tal vez sea por mis sedores del pasado Me duele tanto y es por eso que he llorado Entre mil copas tus recuerdos me ha atrapado Vuelve a mi lado que me siento destrozado Triste de su lado, encerrado en mi cuarto Sé que te fallé, ese fue mi gran error Pero vuelve ya, te lo pido por favor Quiero volver a tenerte, sentir tu amor La bella flor, la que pintaba mi mundo de color Se pintó de dolor, me desahogo en el llanto Perdón por amarte tanto Sé que fallé, pero no me dejes de querer Pensándote, duele no volverte a ver Sé que fallé, pero no me dejes de querer Pensándote, duele no volverte a ver Esto fue, Sorita la melodía Bundo a Bajifona Empezando en esto Sampler Beats ¡Gracias! 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 ¡Gracias!